Muy feliz, la verdad, porque fue un día por el que trabajé mucho y claro, intenté aprovechar la oportunidad al máximo. Era un partido difícil, la verdad, contra el segundo clasificado, pero bueno, creo que lo hice bastante bien para ser mi debut y a seguir, muy feliz. Sí, bueno, la verdad es que fuimos muy superiores durante el partido, pero bueno, ellos llegaron dos o tres ocasiones y claro, tuvieron acierto y solo toca felicitarles y a seguir. Te vas acostumbrando y aparte intento disfrutar al máximo cada entreno y yo creo que eso me ayuda mucho. Intento aprender de lo que me dicen los entrenadores y ya está. Bueno, jugamos contra un gran rival que es Reus B, un equipo que propone que seguramente irá aquí a los tres puntos y nosotros no nos relajamos porque aunque ya somos campeones queremos siempre ganar y dar el máximo nosotros. Bueno, a nivel grupal yo creo que la clasificación no... hemos quedado quintos, pero bueno, podríamos haber hecho las cosas mucho mejor, pero bueno, la verdad es que estoy muy contento porque a nivel personal he disputado muchos partidos y creo que he dado un buen nivel.